Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo poner el porcentaje de batería en la barra de estado en Ulefone Power Armor 18. Podemos ver que no nos aparezca aquí el porcentaje y por resto no sabemos cuánta energía nos queda. Y si queremos activar el porcentaje, tenemos que abrir los ajustes, bajamos y abrimos la pestaña llamada batería. Y desde aquí pulsamos la última opción que es porcentaje de batería y después de su activación podemos ver que aquí tenemos el porcentaje dentro de la batería. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.